gracias gracias compañeros estudios de canal 6 efectivamente me encuentro en la igua de copan me encuentro con la vicealcaldesa sobeida chavarría y en el día de hoy pues una brigada médica junto pues a la corporación municipal y la policía nacional gracias por estar hoy en este evento tan bonito verdad que es para beneficio de la población de la igua y los alrededores estamos se tenía programada una brigada médica verdad conjunto con la policía preventiva y entonces aquí está también presente la municipalidad apoyando siempre a estas labores sociales no se pretende beneficiar con esta brigada estamos entre 500 a 600 personas que la gente ha cuidado masivamente esto quiere decir que cada vez de medicamentos y cada vez después de muchas cosas la población sí así es y eso es lo que se espera verdad poder atender verdad y darle un servicio a la población verdad y que aprovechen verdad estos beneficios verdad porque hay medicamentos la municipalidad puso una parte para la compra de medicamentos igual verdad también hay algunos servicios para la parte de ontología de la parte de psicología y lo que es medicina general pues hay extracciones de la área de la odontología extracción desde piezas y como dientes muelas entre otros sí así es está extrayendo dientes muelas haciendo la limpieza aplicación del club igual verdad esperamos a las personas que no sean que de repente necesitaban un tapón o algo otra clase de arreglos verdad esperamos que que en futuro vea podamos programar otro tipo de brigada verdad y poder atender estos estas pacientes hasta las 12 estamos a las 12 del mediodía vean tres es los que no han llegado verdad que nos están viendo entonces la atención va a estar hasta las 12 del mediodía eso agradecerle también a la policía nacional que pues ha dicho la jiwa copan y pues se ha hecho aquí así es agradeciéndole la policía nacional verdad que han estado muy de cerca en lo que es el municipio verdad hemos visto la su presencia también verdad a nivel de para lo que es la protección de los ciudadanos verdad y entonces y también agradecerle por haber venido con este tipo de eventos verdad que es para el beneficio de todos los habitantes del municipio más importante de que el medicamento para que la población pueda llevar sin ningún problema pues la enfermedad que le detectan pues le dan medicamentos se van muy alegre para su vivienda ya que pues son de escasos recursos y en la capacidad para comprar medicamentos si eso es lo mejor verdad que en este tipo de eventos para las personas pueden venir para llevarle algunos medicamentos que tal vez no están disponibles también en los centros de salud ver y por otra parte también estamos pretendiendo de hacer algunos juegos con los niños para hacer un rato alegre haciendo unas pequeñas juegos infantiles con los niños de la escuela aquí ramón rosa y también con los de la escuela del valle magdalena han pensado ustedes traer nuevamente brigadas y prácticamente vamos iniciando el año inicia con con pie derecho han ustedes pensado seguir trayendo estas brigadas para que se beneficie al pueblo dentro de los planes verdad de trabajo que tiene la corporación municipal dirigida por el abogado hermandad viguerra está ese tipo de procesos de ese tipo de proyectos que son muy beneficiados para la población entonces no sólo hacerlo aquí en parte en los cascos urbanos sino que también llevarlos a nuestras aldeas para las comunidades que también tenemos en las partes altas del municipio alcaldeza de lo que es la igua copán hablándolo sobre esta importante brigada médica mancomunado con policía nacional y también en apoyo de la municipalidad de la igua de copán compañeros en estudios una gran cantidad de personas se han hecho presente ya lo cual pues es digno de admirar y felicitar tanto la presión nacional como el apoyo que ha brindado el señor alcalde germán david guerra en la igua copa no en dudas con el apoyo en cámara de david murcia ariel martínez yo regalo con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño y y y Gracias.